Lo de Diego, le mandaron saludos todos. Saludos por todos lados Agustín. Vamos a recordar algunos acá si querés, pero quiero arrancar con este en particular que es el de Cristiano Ronaldo. Quiero ya, seguramente lo vieron, pero quiero que lo veamos nosotros ahora acá. Mirá, el saludo de Cristiano para el número uno, para Diego, mirá. Hola Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia. Dejarte las felicidades por tus 60 años y desearte lo mejor hermano, que vaya todo bien. Y que disfrutes de la vida. Un abrazo hermano, número uno, pero después del bicho, ¿eh? Un abrazo, chao hermano, chao, chao. ¡Chuu! Gracias, gracias, el bicho. Eso es lo que quería que salemos. ¿Quién quería? ¿Quién es el bicho? ¿De qué línea? El número uno, después ¿qué bicho? A él le dicen bicho. El bicho. Ah, a él le dicen bicho. Después del bicho. ¿Pero qué bicho es el que tiene entrada? No, le dicen el bicho a Cristiano Ronaldo. No sabía que le decían el bicho. El bicho si te agarra. No, no, no sabía. Qué lindo el saludo, ¿eh? Aparte, escuchando cumbia. Hermoso saludo de Cristiano. Muy bien. Ahora, la gente que lo oía a Cristiano te hace quererlo esto. No, un poquito. Sí, pero ¿qué lo oía a Cristiano? Ahora, viste que es gente que es medio de la rivalidad con Messi. Aparte, viste que siempre hay que tener la oportunidad de mostrarse como es, digamos. Es muy simpático. Es simpático, totalmente simpático. Aparte tiene influencia argentina con la novia. Con la novia, exactamente. Por eso hablaba medio como portero, ¿oíste? Le puso la cumbia. Otro saludo que me llamó mucho la atención, Agustín, tiene que ver con unos japoneses. Qué buena la cumbia, ¿no? Hinchas de Newell's. Aguante la cumbia. Fíjate, míralo. Escuchalo atentamente a estos japoneses de Newell's. Mirá. Diego, otanjo, yumento olaigmas. Feliz cumple, Diego. Por fin, 60 años. Todo Japón te ama mucho. Sos un ídolo. Toda la gente, toda la gente. Eternamente. Somos rebroso japonés. Nunca seremos señalientes jamás. Muchísimas gracias por haber jugado en Newell's. Contate a Martino. Un beso. Chao. Muy buen. Muy buen. Excelente saludo. El de Cristiano lo había visto, pero el de los hinchos no. No, esto no. Al último lo tenía secuestrado. Sí. Pará, pará, pará. Estaba cagado. Estaba cagado. Estaba cagado. Estaba cagado. Estaba cagado. ¡Salvenme! Estaba cagado de frío así. No, pobrecito. El anteojo lo tenía. Le faltaba uno para el fútbol. Vení, ponerte la camiseta y hacerte el fanático. Mirá cómo está vestido. ¿Qué tiene cómo está vestido? Esa media naranja, Guti. ¿Qué hizo esa media naranja? El resto están con la actitud. Claro, ese no juega. No es el grupo. Hace gesticos. Los gesticos que hay en redes sociales. Ayúdeme. Bueno. Tenemos la relación con... Muy buen saludo. Esto es lo que es Diego en el mundo. Lo que es Diego en el mundo. Con Pelé, viste que va y viene. Tiene la relación como... Ahora está muy bien. Frenemi. Él le mandó. Está muy bien ahora. Le mandó ahora. Pero hace un par de años, fíjate cómo los saludos Pelé a Diego. Mirá. Feliz cumpleaños, amigo. Probablemente tendrá una noche tranquila. Con un buen libro. Pero espero que también encuentre tiempo para tener una pequeña celebración. Feliz cumpleaños. O sea, le dice, en realidad pensaba que Diego iba a estar totalmente de joda con un buen libro. Chicanero, Pelé. Esa relación medio... ¿Por qué? Es como... Porque sabés que Diego no va a estar nunca leyendo leyendo. Está bien, pero me parece que lo dice, claro, del lado de la ironía. Sí, pero... El famoso que nunca se encontraba en una biblioteca, ¿no? Sí. Por eso. Claro, pero por qué lo tomás mal. ¿Por qué tomás mal? No es un saludoso. ¿Dónde lo encontrás a Pelé? En un jardín de infantes, no sé. No, pará. No, pará. ¿Eh? No, no. En una cancha de fútbol. Bueno. Y cerramos con esto. Si hablamos de homenajes, si hablamos de saludos, vamos a poner el mejor saludo maradoniano de la historia. El mejor homenaje de la historia. Ahí lo vas a entender. Mirá, mirá, lo escuchan. ¿El más grande quién es? Maradona. ¿Qué más es el más grande? El Diego. Es así. Ey, me llena de... Mirá, mirá, mirá. El Diego, loco. El Diego. No hay mejor... El Diego. Con sangre, dice el... El que lo va a ver. Al Loro Tona. Ese es el maradoniano de toda la vida, de toda la historia. El Diego, hermano, fue Maradona. Acá, papá. Acá, chabón. Peñábame. Este es el más grande, el maradoniano. Este es el más grande. Este es el ajúfulo de Argentina. El tobillo así con Brasil. Y se dice, ¡Dani, Dani! El futbolero lo entiende, hermano. Es la otra vez. El futbolero lo entiende, hermano. El mejor saludo, el mejor speech que hay en la historia de Salud Maradoniano está ahí. Pero es que es el excelente que confunde el día del tobillo con el Cani Cani. No, 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 no. No te vas a poner... Metí la maravilla en el punto de la parábola. Es un resú. Por la parte... El futbolero lo entiende, hermano. Si sos futbolero lo entiende. El futbolero lo entiende a Dios. Si vos sos futbolero lo entiende. Realmente, ¿cómo sabemos que en el partido con Brasil en algún momento no dijo Cani Cani? Totalmente. ¿Cani Cani? No, 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 no. El futbolero lo entiende.